Voy a enseñaros como hago el desmaquillante Porque aunque aún no se me ha terminado Que me queda un poquitín Ya voy a aprovechar y así ahora que tengo tiempo Os lo enseño Es facilísimo Y esto es lo único que vamos a necesitar Un tarrito vacío A mi me gusta utilizarlo así de este tamaño Porque así me aseguro que no se me va a poner malo Aunque en realidad dura 3 meses Y a mi esto me dura como un mes y medio o así Y sobre todo Solamente 2 ingredientes Aceite de oliva virgen extra Y esto es una infusión de manzanilla Esto es lo más fácil del mundo Pero bueno, yo os lo enseño Jamás creí que me iba a desmaquillar de verdad Pero desmaquilla de verdad Y además es el mejor desmaquillante que he probado Porque es suave, cómodo, fácil de usar Barato Y lo más natural del mundo Así que estoy encantada Eso sí, he probado varios ingredientes Y a mi el que mejor me va son estos dos Puede que a vosotras os vaya mejor otros Yo os enseño los míos Lo único que hay que hacer es rellenar el tarrito que hayamos escogido Con la mitad de la infusión que estará ya fría Y la otra mitad del aceite Si os fijáis bien Están las dos partes separadas Lógicamente Así que cada vez que lo utilicéis Tendréis que agitarlo bien, bien, bien Y luego ya A la cara Yo he probado a hacerlo Jorge lo quiere Toma mi amor De nada Yo he probado a hacerlo también con aceite de ricino Porque es especial para las pieles grasas Se supone que te equilibra Pero yo no he notado mucha diferencia También podéis probar con otras infusiones Como té verde, camomila Pero yo os digo que a mí La mezcla que más me gusta Cómo me desmaquilla Y cómo me deja la piel Es esta Aceite de oliva virgen extra Y manzanilla He probado también A ponérmelo en un algodón ¡Hala! El imán del frigorífico Ahora te lo dejo, mi amor He probado a ponérmelo Lo que os decía En un algodón desmaquillante Pero no me gusta Me gusta echármelo directamente En la mano O en los dedos Yo lo que hago es ponerme un poco en la palma de la mano Y directamente a los ojos Que es donde más maquillaje ¡Hala! ¿Lo has movido? Porque tengo la máscara de pestañas Y así poco a poco, poco a poco Voy dando masaje Y es que se deshace O sea Yo lo utilizo exactamente igual Que utilizaba antes La leche desmaquillante Porque yo la leche desmaquillante Me la aplicaba así Directamente sobre el rostro Como una crema No me lo aplicaba tampoco en algodón Así que A ver si os gusta Ya me contaréis Pero yo estoy encantada ¿Qué pasa? Que se te da más Que se te da más Y si te da más